¡Hola! Supongo que ya me conoces, pero si no es así, me presento. Soy un emoticono de éxito, la famosa mierda del WhatsApp. Mi presencia suele ser bastante habitual en estrenos de teatro, al comienzo de la semana o en las tertulias televisivas. Hoy, sin embargo, estoy aquí para hablarte de algo mucho más importante, el cáncer de colon. ¿Sabes que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en nuestro país con 32.000 nuevos casos cada año? 600 nuevos diagnósticos cada semana, que afectan tanto a hombres como a mujeres. ¿Sabes que este cáncer puede aparecer sin presentar ningún tipo de síntoma? Y lo más importante de todo, ¿sabes que yo te puedo ayudar para que no lo tengas? ¿Cómo lo oyes? Conmigo puedes evitar tener cáncer de colon. Sí, con una mierda como yo. Existe una nueva prueba con la que con una simple muestra de... Bueno, una tocaya mía, es posible detectar el cáncer de colon incluso antes de que se dé la enfermedad. ¿Has sido fácil? Sin introducir absolutamente nada en el cuerpo. De forma higiénica, cómoda, sin riesgos, sin citas, sin esperas... Y te puedes salvar la vida. Si tienes más de 50 años, es especialmente importante que te realices la prueba, ya que formas parte de uno de los grupos de riesgo. Si el cáncer de colon se puede curar en el 90% de los casos que se detectan a tiempo, imagínate si se detectan antes incluso de que la enfermedad llegue a producirse. Esto no te lo digo yo. Te lo dice la Asociación Española contra el Cáncer. Difunde este mensaje entre tus seres queridos. La diferencia entre tener cáncer de colon o no... puede ser una... mierdecilla, como yo. Recuerda, esta prueba es el primer paso de un programa de prevención que todas las comunidades autónomas deben poner en práctica. Pero en tu comunidad está muy poco implantado. Reclámalo para que puedas mandar al cáncer de colon a la mierda. Juntos, podemos salvar vidas.